Desde hace un mes Amalia Muñoz es la nueva presidenta del sindicato independiente AMPE. Por delante se presentan muchos desafíos que está dispuesta a sortear con el cariño que tiene a su profesión de docente y con mucho trabajo. Al poco de llegar se daba a conocer la segunda valoración del informe PISA y una vez más los resultados serán desfavorables. Según los datos aportados por este programa los alumnos melillenses están por detrás de sus compañeros del resto de España en competencia creativa según manifiesta el sindicato AMPE. Tras realizarse el ya conocido informe PISA salen a la luz los resultados nacionales e internacionales que han ocupado su trabajo. Ya el pasado mes de diciembre del 2023 la ciudad quedaba posicionada la penúltima en el ranking nacional de la evaluación donde midieron el rendimiento académico de estudiantes de 35 y 16 años en matemáticas, ciencia y lectura. Para Amalia Muñoz estos datos reflejan las carencias de las que adolece la ciudad que considera la gran olvidada del Ministerio de Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!